El director mexicano Guillermo del Toro ha ganado el León de Oro a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Venecia con el filme La forma del agua, una historia oscura en la que una limpiadora muda se enamora de una criatura acuática. Lo más singular de la película de Del Toro es su apuesta por el humanismo. La forma del agua contiene un emocionante canto al amor y a la solidaridad marcado por la ironía y el cinismo. Un premio que no solo hace justicia a una de las mejores películas vistas en Venecia, sino que también representa a la perfección el espíritu de una programación en la que se han presentado varias películas históricas o fantásticas que funcionaban como metáforas de los males del presente. La forma del agua se estrenará en España en enero de 2018 y está ambientada en un laboratorio secreto en los primeros 60, cuando el ejército estadounidense mantiene cautivo a un monstruo capturado en el Amazonas, una mezcla de hombre y anfibio con quien la protagonista, una mujer de la limpieza, muda y solitaria, vivirá una relación pasional. La ceremonia de entrega de premios ha cerrado 10 días de proyecciones en Venecia en los que se han visualizado 21 películas internacionales presentadas a concurso.